Música Era un día de la noche, estaba Lucio esperando, llegaron unos amigos, para invitarlos cuando andamos, su madre se lo decía, su padre con más razón, dijo no vayas al baile, me lo avisa el corazón. Música Comparon en sus caballos, tuvo a la sierra mojada, donde se llama la juez, que lució tanto adorada. Música Le invitaron unas cordas, pero si yo no quiso aceptar, le dieron de una salada, para salirse a pelear. Música Le dieron de espuñaladas, me la exaltó al corazón, pobre hijo su madre, lo mataron a traición. Música Música Madre mía de Guadalupe, de la vía de Jerez, la decencia señora, que levantaron otra vez. Música Después se ya lo mataron, le echaron tierra en la boca y así lo vieron morir. Música